De lo que tanto hablan y dicen y qué sé yo cuánto y qué, qué sé yo qué, lo voy a enseñar ahora. Déjenme cagar el software, que estoy programando esto para hacerlo para ustedes. Por ejemplo, déjenme buscar Fruity Loop. Pof, aquí tenemos Fruity Loop. Lo voy a poner chiquito y lo voy a poner ahí. Déjenme ponerme yo adelante. Ahí me puse adelante. Por ejemplo, mi gente. El que no sabe y el que no ve. Cuando nosotros los dominicanos somos influentes de la música reggaetón. Porque del reggae vinieron los boricua. Y de los boricua salió el reggaetón por los conciertos que se hacían aquí en Estados Unidos, que era maratón. Entonces ellos le agregaban el reggaetón por el sistema como ellos cantaban, que la melodía, la velocidad, ya sé yo cuánto. De los primeros creadores de Dembow en República Dominicana. Con palabras continuas, está DJ Skoff y estoy DJ Beatman. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, utilizaba una pista muy común a una velocidad de 105. Que esa es la pista original de lo que muchos dicen que se llama playero. Por ejemplo, si están viendo, no sé si ven aquí en el mouse lo que puedan ver. No sé si están viendo. Tengo el Fruity Loop ahí abierto. Entonces tengo aquí una pista tradicional que para todo el mundo, para todo el mundo, es una pista de playero. Vean, mirenla ahí. Esa es la pista de playero. Que se indica, esa es la pista de playero. Esa es la pista de playero. No, no, no. Esa es la misma pista. O sea, los mismos instrumentos que utiliza Bambam, que utiliza Bormailin, que utiliza Chacarrán, Chabarrán, Chacademo, Ebeney Lock. Toda esa es la pista, todo es la misma base. Lo que pasa fue que el playero le cambiaba la tonalidad y por eso ya no se llamaba reggae de Jamaica. Se llamaba reggaetón. Pero para nosotros, eso es el dembow de playero. ¿Me entendieron? Ahora es el dembow de playero. Eso no es ningún dembow de playero. Esa es el reggaetón. Entonces, si nosotros los dominicanos cantamos con esa pista, ¿qué estamos cantando? Yo quiero que me digan. ¿Qué estamos cantando? ¿Qué estamos cantando? Estamos cantando reggaetón. Eso es reggaetón. Ah, que el dembow, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. No, nosotros los dominicanos le aumentamos la velocidad, lo subimos a 110 por la adrenalina. Lo subimos a 120, lo subimos a 123, 126, 125. Y yo evito dembow hasta 130, 140 de velocidad. Entonces, el método de cambiar la función. El método de cambiar la función de la velocidad. Dime a ver cuánto es el produjo. De cambiar la velocidad de los temas y eso. Es como cuando tú agarras un house o una electrónica. Y para que el DJ pueda mezclarla. Si tú la estás mezclando, la electrónica y los house son a 130. Si yo quiero mezclarla, una electrónica para que me pase a un reggaetón. Yo tengo que ponerlo de 90 a 105. De 90 a 105 a 110. Entonces, ahí es que viene el sistema de que se acopla a la canción. ¿Me entiendieron? Entonces, si se acopla a la canción, no puede ser. Entonces, porque yo le bajé la velocidad, tú no puedes decirme a mí que ya hay otro ritmo. Si es la misma canción, pero a una velocidad, a un tempo, más lento, con un pitch, más lento, todo eso. Entonces, se están matando. ¿Qué no? ¿Qué sé yo cuánto? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué sé yo qué? Deben de entender que el dembow es el mismo reggaetón más rápido. Por eso los boricuas no podían cantar en un dembow de una pista de chimbala, de Black Gorilla, de un sinnúmero de productores, de Plano, de Patio, de J. Kennedy, de todos esos tigres que estaban ahí. No pueden cantarle porque al ser una música que ellos cantan de 90 a 105 y sus melodías rítmicas la hacen así, cuando tú me agarras a mí me pones 105 y me pones a mí a cantar entonces 115, 125, 130, yo tengo que cantar más rápido. Y los boricuas tienen su reggaetón que es hasta 105. ¿Me entendieron? Entonces ahí, esa es su costumbre musical. No es lo mismo, yo escucho una salsa que está producida, vamos a poner un ejemplo, a 90 de velocidad. A que tú me metes una salsa a mí en 180 de velocidad, yo no te voy a cantar la salsa ni el salsero la va a cantar. Un merengue de 186 percusiones, tú no la puedes llevar a 360 porque ningún merenguero, ningún mambero lo va a hacer. Y puede ser que en un país por ahí salió un tigre con una velocidad larguísima. Y ya hay que quede según el ritmo que hicieron para allá. Todo eso se llama reggaetón y viene del reggae, viene del danza, del reading, viene de toda esa vaina, eso viene de ahí. Ah, ok, que la velocidad y el ritmo que nosotros hemos puesto, sí, la velocidad y el ritmo que hemos puesto es la del dominicano. Pero no debieron de haberle llamado Dembow. No debieron de haberle mejor llamado Mambo de calle. Igual que en Alibaba le habían puesto, en vez de Alibaba le habían puesto Mambo de calle a Alibaba. Y en Alibaba ustedes saben que se traducen tradición y cultura de nosotros, en Alibaba. Entonces, no entiendo real qué es lo que están discutiendo. Gente que lo que son es oyente, la mayoría, y lo que son productores se engancharon en estos días. Porque el que sabe de esa música, sabe que eso viene del reading. Yo agarro un bambam, yo agarro un que se yo. Si yo quiero cambiar esa pista, por ejemplo, en Alibaba. Está en 105. Yo agarro ahora la clásica de bambam. La clásica de bambam que todo el mundo la conoce. Que es esta. Le meto aquí, la pongo a 100... Déjame ponerle mi tempo. La pongo ahí. Y la pongo ahí. Y ahora los dos discos. Las dos pistas sonando, díganle ahí. Las dos pistas sonando. Son iguales. Porque eso es reggae. Lo que la melodía, la forma de cantar, la forma que se hacía en los espectáculos se llamaba reggaetón. Eso es claro. Todo el que oía B-Boy. Toda aquella persona que escuchaba bambam. Si yo te pongo a bambam ahí en Alibaba, yo te pongo a bambam ahí. Esa es la pista de bambam. Si yo la pongo más rápida, vamos a poner un ejemplo. La voy a poner a... Déjame ponerle el tiempo. Porque siempre me sube eso. Lo voy a poner a... Mira, lo voy a poner a 125. Míralo ahí. A 126 lo voy a poner. Míralo ahí. Es la misma bambam. Eso no ha cambiado. Y le meto el playero ahí. La bambam aquí se indica que es el playero. Que es el mismo reggaetón en él. Oye ahí. Ya. Déjame ponerle el tiempo. Porque no le puse el tiempo a ese. Que el tiempo de ese va en igual. Igual que el otro. En una barra. Espérense. Te verás. Te verás. Porque yo voy a explicarla. Te verás. Oígalo ahí. Ese no es el dembow de ayer dominicano. Ese es el mismo dembow que nosotros bailamos. Ahí miren. Ya. Si lo quiero poner a 105. Míralo ahí. Lo voy a poner a 105. Ya. Ya. Lo voy a poner a 130. A 130. Lo voy a poner como una electrónica. Míralo ahí. Entonces. ¿Qué yo hago? Le pongo un sonidito. Una vainita. Un que se yo qué. Un que se yo. Un snatch. Un que se yo. Y ya. Y ya varió. Porque el dembow de la U. Yo nunca lo hice como dembow. Eso sea. Es un reggaetón. Porque yo utilicé instrumentos de playero. Y playero lo que hacía era reggaetón. O sea. ¿Qué yo estoy haciendo? Y la misma velocidad que le hacía playero. Fumado y loco. Que lo hice. Tan bien que lo hice yo. Y el que hizo DJ Scott. El dembow de Mahou. Que yo fui muy alto. Que eso es esa velocidad. Y con ritmo de playero. Y eso se llama reggaetón. Eso no se llama dembow. Dembow se llama una palabra. Que es rítmica para bailar. Dembow ese usaba. Vamos a bailar dembow. Por ejemplo. Diciéndolo esto en español. Vamos a bailar dembow. Eso es cuando ponían el saoco de los readings. De los readings. De los bam bam. Vamos a ponerlo bam bam. Porque así que entendemos de los bam bam. Ahí era que la gente decía. Vamos a bailar dembow. Por el dembow es para bailar ahí. El sobao. El forma de bailar. El de aquí para allá. Porque eso es sonbow. Dembow. Sonbow. Eso es la misma generalidad. El general cuando tiró eso. En el ochenta y pico. Noventa. Ahí en general. Díganme. Sonbow. Sonbow. Y eso son canciones que los panameños se lo copiaban a los jamaiquinos. Y los mismos boricuas le copiaban a los jamaiquinos. Porque hay muchísimos temas de los boricuas. Que están cantados. ¿Verdad? Que vienen del reggae. Que ustedes lo están escuchando. La agua en la buduca. Es un tema de unos jamaiquinos. ¿Me entiendes? El Ariyanki tiene dos o tres temas. Que también son de los mismos jamaiquinos. Los panameños. El Ledesma. El dominicano. Ledesma. También. Nos viene de ahí. Yo no entiendo por qué. Que se están de aquí matando. Ahora ya. Se llamó Dembow. En República Dominicana le pusimos Dembow. Nosotros quisimos ponerle Dembow. Pero vamos a constituir el nombre. De que Dembow es un ritmo. Un género. Un todo. Para poder sacarle el provecho. Porque todas las canciones que se registran. Para poder sacarle dinero. Tienen que registrarla como reggaetón. O Latin Music. O Urban Music. Ya. Y ya. Yo entiendo que era una matadera. Lo que Don Miguel lo dijo es verdad. El Dembow no es dominicano. Porque si tú me dices a mí. Yo nací en República Dominicana. Y me fui a vivir para Suiza. Yo no soy suizo. Yo soy dominicano. Aunque yo allí llegue. Bien bonito. Y bien que se yo que. Le dediqué todo un par de minutos a mi gente. Ya ustedes saben. DJ Bidman. Combo de los 15. Vamos a subir esto ahora a Instagram. Para que se dejen de estar matando a la gente. Ya ustedes saben. DJ Bidman. Se me cuida.